¡Suscríbete al canal! 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 voy a estar jugando, jugaste toda la noche y creo que estoy ciego así, ¿de dónde estás? ¿quién dijo eso? vamos al grano ya nos aceleraron aquí bueno, como podrán haber ya leído vamos a hablar de un tema que por eso trajimos a este invitadaso ya lo teníamos planeado desde el inicio de la temporada y con la presencia de la persona que nos ha estado apoyando a hacer la difusión es alguien que le debemos mucho y aparte de que está ayudándonos a organizar la Pequeño Peda sí, vamos a hacer una siempre le dices Pequeño Peda ahora van a ser Pequeño, Criatura, Pedas Pequeños, Criaturos Pequeño, Criaturo, Pedas funciona así entonces el día de hoy es Raúl, ¿nos puedes hacer los honores, por favor? no, no, no puedo si hubieran visto las caras se cuenta que le metieron la mano completa en el vaso ¿se lo sacaron? prolapso no, bueno, hay un video sí, vamos a hablar de prolapsos, la verdad ¿cómo hacer un prolapso? paso número uno damos la mantequilla del refrigerador parece el apio y el cilantro también pasame lentamente el culo explícito a la izquierda ¿por qué solo a la izquierda? que mamlo, güey el video, güey el video de esta señora vamos a dejar también ahí ahora sí, link en la descripción ¿qué lady es esa señora, güey? lady pino, güey ya, güey, ya sí lady pino, es cierto sí, güey, lady pino natural, güey pino natural, güey lady pino natural pinos, los naturales huelen a pino a tu casa y no a plástico hashtag, eh no, la verdad sí está chido tener un pino natural en tu casa huele bonito, güey a mí se me hace como... ¿cómo huele a la oficina, Joto? ¿a pino natural? sí, es pino natural, ¿no? no, cabrón es hoja de pinche árbol de la uva, güey huele bien sabroso pero pino no es tampoco es vida no, por ahí salió un video de una vieja que está mamando porque al parecer los millennials estamos arruinando el mundo digo, estamos en la navidad y luego después dijo que el mundo porque pues ella quería su pinche pino natural y no lo encontró en ningún lado en Puebla porque al parecer los millennials hicieron como una especie de... ya le estoy metiendo el dedo a esto perdón yo lo vi peludo dije dedo saca ese dedo me molesta me incomodo entonces me va a hacer un prolapso me ofende tu comentario no, y al parecer hubo como una especie de... alguien se estuvo quejando y pues ahora ya no hay pinos en Home Depot en naturales como se atreve Home Depot cabrón sí, la verdad en México, güey aquí estamos pinches pinos naturales en la casa porque no es Canadá, güey entonces porque no es Canadá entonces este hoy vamos a hablar de de millennials millennials la peor generación ¿somos acaso la peor generación? Fredo yo estoy 50-50 sí gracias a todos chancho se supone que por mi año de nacimiento soy millennial pero ¿qué te cae eres? censurado bueno se supone que son 88 1800 se supone que son del 82 cuentan como millennial ¿no? sí el rango del millennial se concibe desde lo que es finales de los 70 principios de 80 81-82 hasta lo que es el 2000 entrado esta generación es se precede de la generación Z así lo dicen los estudios la generación idiota que nacieron después del 2000 y la que precede la generación X la generación que nació después de principios 70 terminada principios 80 ¿no? que es la generación de la cultura del esfuerzo por así decirlo entonces creo que todos los que estamos aquí creemos en Cristo nadie cree en Cristo nadie cree en eso por favor todos pasamos sexto de primaria dejamos de creer en Cristo pero es es importante calcar que todos los que estamos aquí somos millennials ¿no? sí, sí ahí le quita la palabra Alfredo disculpa no, no, no no te preocupes compañero sí efectivamente pero quiero agregar pero quiero agregar quiero agregar sí, bueno efectivamente entro dentro de la categoría de millennials pero yo estoy como 50-50 en cuanto a lo que se dice de los millennials y también los últimos años de qué bueno que no hay video qué lástima que no hay video hay de un dios si pudieran ver lo que está sucediendo en esta transmisión de podcast muchachos pero bueno en fin chingo de culo chingo de culo chingo de morra chingo tiene ropa me la quité antes de empezar para ustedes chavos me siento raro desnudo pero yo quería grabar son los métodos de los chavos es que millennial todo este pez millennial desnudo entonces está 50-50 50-50 sí, 50 a favor de millennial 50 en contra ya explicaré ok, muy bien aquí ya tenemos el primer punto de vista 50-50 de los comentarios pero lo que pasa es que ya empezó aportiendo el punto no yo sí he tenido oportunidad de leer varios lingüistas al respecto porque uno que amo es una banjig que dudo que lo conozcan lo que me da la oportunidad de decir cualquier pendejada bajo lo más hipster que he escuchado esta semana este ya me voy en mi uber atar algo no hay cosas que dicen que hay una en esta generación de millennials que es como se les nombra existe un una 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 división muchas gracias existe un punto de partida de antes y después que es de la entrada de la era analógica a la entrada de la era digital entonces existen estos milenios los milenios viejos que representan a la era analógica de la nostalgia y después existen estos milenios nuevos que son los seres digitales que no existen sino es a través de una imagen y no existen sino es correcto no valen vergas científicamente es el térmico lo pueden ver así en la en el diccionario como seres adictos completamente a esta aprobación colectiva simulada a que voy palabras fuertes terminología esto va en el capítulo 2 chavos muchas gracias en mi libro en mi libro como entretener estúpidos no es de que pasamos este pero es ahí es ahí a lo que yo voy yo no creo que haya un contra y un después sino que yo creo que estamos desfasados por esa época digital pero si detesto detesto a los a los que son después no los detesto detesto sus actitudes y detesto toda esta cultura pero si los mataba si los mataba pero han generado toda esta clase de situaciones no o sea de situaciones que ya existían y las han deformado en una cultura que me parece decadente honestamente entonces digo que opinas acerca de estos llamados denle vodka a esta señora estoy sentada si nos vamos a casar yo quiero tomar alcohol de chuchilla esto ya se está convirtiendo en una orgía ay cabrón que no era que no era el placer que no les digo el memo ya veo bueno creo que lo que nos pasa le ha pasado a todas las generaciones ¿no? porque también no sé los baby boomers o los de la generación X también eran incomprendidos por su generación o la generación anterior a ellos porque dicen es que los pelos parados del glam o todas esas cosas siento que lo que pasa con los millennials es lo mismo que les pasó a otras generaciones pero pues con sus predecesores ajá pero siento que también pues si hay actitudes muy pasadas de verga ya que están ocurriendo con las generaciones de ahora o sea lo que tú dices es que por ejemplo después van a llegar ahorita los centenials que acaban de nacer si se llaman así ¿no? centenials y va a pasar lo mismo o sea los millennials está majísimo el término creo que creo que el mejor ejemplo de esto es el chiste del abuelo E de los simpsons ah si yo tenía onda ajá la onda mi onda ya no es la onda antes yo estaba en onda y luego la onda cambió yo ya no estaba en onda y eso te va a pasar a ti y si güey yo siento que es lo que está pasando como que cada generación va sufriendo los estragos güey y va sufriendo los estragos y como las formas de vivir las anteriores y pues todo cambio yo es difícil para las personas yo pienso que ese es el principal problema porque es difícil por ejemplo pues a mí ya me pasa yo tengo un hermano menor y a veces yo ya no entiendo mucho como las cosas que le gustan a él exacto güey y siento que pues tu primera reacción es como rechazarlo güey y siento que ahí está mal güey o sea es como generar odio o apatía por una forma de vivir o una forma de ver la vida pues creo que pues también está bien mal pero no te bueno yo a veces que si me siento así como de los veo a los morritos y digo no mames pinche música de ahora está bien culera y que no sé qué y mientras lo voy diciendo güey me van saliendo así a roguen güey pero tu papá decía lo mismo de tu música yo no tengo papá bueno tu mamá güey culero exacto güey presiones no ya habíamos hablado de eso en el primer capítulo se te avisó tú qué opinas es que sí exacto o sea tú pones a analizar la música que he escuchado la gente de antes güey es la mamá de Dios te van a decir no es que esta esta sí es música esto es lo que me gusta que música de la diabla güey lo que tú escuchas no basura está culerísimo y luego de seguro sus papás güey escuchaban a Bach o a Beethoven y esa esa sí era música no como los boleros y así güey nos vamos a ir para atrás no la música de tambores africana esa esa sí era música güey siento siento también que mucho del pedo como que que existe ya entre el odio los milenials también es parte de pues también es tiene mucho que ver con la generación anterior como la generación X que de alguna manera yo siento que vivieron en una generación también de etiquetas donde todo lo tienen que clasificar en algo o sea todo 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 tiene una división una clasificación ajá o sea por eres fresa eres roguero eres naco entonces siento que parte también mucho de la deformación que existe con los milenials y ese desprecio es por esa esa no sé cosificación que tienen de etiquetar las cosas si el estarse cosificando o sea tratarse como objetos y ponerse etiquetas y encajonarse en cierto estereotipo demasiado específico y es cuestión también de su generación porque pues era un rollo muy clasista de estudiar para ser alguien en la vida es lo que comentaba Raúl la generación del esfuerzo el trabajo así es y ahora las nuevas generaciones es tener todo fácil tener todo rápido entonces ya está poniendo bueno esa cultura del esfuerzo se ve ya en este momento obsoleta así como para qué te esfuerzas si yo lo puedo tener rápido ¿qué nos pasó hoy con los churros o no sé qué quería comprar yo wey? ah sí pasamos por una tienda donde venían comida y había un chingo de gente se veía muy rico wey se veía rico pero como había un chingo de gente nos fuimos a la verga porque no queríamos esperar ¿por qué no queríamos esperar? ay no ¿de al lado de las antorchas? ahí en Madero ¿helados húngaros? no sé qué chingadas pan húngaro relleno de helado y Nutella y no me pede wey prefiero los churros de ahí donde dice él pero bueno están ahí son más tradicionales te rellenan un churro pero son churros es pan húngaro de Nutella y de pinche queso ¿cómo se llama esta mamada? queso California ¿cómo? Filadelfia Filadelfia wey pues por lo menos te rellenaron el churro en Nutella pero no si es lo que lo que nos comenta Alfredo o sea vivimos en una en una época en donde todo lo queremos ya compramos en Amazon y te llega el pinche día siguiente vas a un lugar y uno te dice no pues no lo tengo me llega en unas semanas chinga tu madre ajá exacto desde hasta el ¿cómo ligamos? desde la aplicación ah Grindr Tinder Badoo todas esas cosas no son homosexuales pero no son homosexuales perdón y puedo seguir y puedo seguir hay tantas como puedas imaginar pero todas tengo cuentas por ejemplo también pasa en lo laboral que generaciones anteriores veían mucho la cuestión de la estabilidad y le chingaban en el trabajo ajá y se jubilaban en el mismo trabajo y por ejemplo yo 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 como ejemplo ya no me gusta eso a mí me gusta trabajar para mí eres freelancer me gusta me gusta el freelance porque siento que etiqueta número uno porque siento que porque siento que porque siento que es mucho más fácil trabajar a mis tiempos y en mi espacio o sea tú no quieres reglas a ti te cae que alguien te diga entras a tal hora tienes un descanso a tal hora tienes tanto tiempo de comer tienes tres opciones para comer todo con pinche barra eso eso y la ensalada toda la que nadie agarra ensalada porque es vegana si saben nos dolamos nadie agarra aunado también a que yo sé que por ejemplo mi generación ya no va a tener fondos de ahorro para el retiro esas mamadas entonces tú o sea la misma situación en la que te ponen te hace buscar otras opciones que te dices güey para que además los empleos ya son temporales güey o sea deja de eso o en los sueldos los sueldos de antes te comprabas un chingo de cosas y los sueldos de ahora lo básico y chingaste a tu madre y ya con eso en toda esta en toda esta cultura millennial de lo gratuito de la libertad líquida que se creen dueños de una libertad que en realidad no poseen o sea su realidad está atada a los deseos de alguien más pero ellos se sienten libres es esta autosatisfacción que yo honestamente no entiendo yo también soy millennial no tengo 30 años naciendo el 88 parece como platica de que le dolió hubiera visto su cara de dolor yo también soy millennial se agarra una chiche y mi mamá los ponis voy a terminar amando los ponis tú qué opinas estimado Vespa tú como empresario es que lo que pasa es que lo que ustedes no saben es que él es empresario millennial freelancer trabaja trabaja en su casa trabaja en su casa y tiene su propio pero es que en realidad si lo vemos desde el trasfondo más subjetivo es lo mismo que un dueño de un restaurante no es que sea freelancer es que todos los dueños de un restaurante son freelancers todo lo que habla todo le ponen etiqueta un nombre hay necesidad de etiquetar de renombrar las cosas para hacerlas sonar propias ya no eres bisexual ya eres pansexual hetero curioso hetero flexible por favor o sea la situación esta la situación de hacer las cosas más complejas para que parezcan interesantes no hay necesidad o sea lo que diferimos mucho porque nosotros como estamos más cercanos a la generación X tenemos no principios distintos porque yo pienso que son principios iguales pero están como ejecutados de manera distinta vistas como de otro punto de vista sí porque hay gente que nació con la posibilidad de tener el acceso a la situación digital de manera inmediata no como es una persona que nació más cercano a los 2000 una persona que nació más cercano a los 80 a los 70 entonces por eso pues los milenios viejos no pues les mama comprar o sea las empresas les mama venderles un pinche super nintendo chiquito ¿por qué? porque son super nintendo y chiquito yo acabo de ver el precio de uno porque quiero comprar las consolas minis porque me maman la lagrimita por la nostalgia de color chau realmente la nostalgia en lo analógico yo pienso que va más allá de eso o sea anhelamos una época que ni siquiera fue nuestra pero no podemos amar a la que sigue porque tampoco la sentimos nuestra estamos en el limbo es un limbo existencial raro yo digo que padre o sea a mi me mama si hay raza que le mama comprar un pinche super nintendo si te hace sonreír eso neta sonríe con todas las pinches ganas del mundo así ves lo que ya no me gusta a mi del movimiento millennial es todo este esta situación cultural ya como se vive y como se respira o sea yo siento que ya hay una ya hay una decadencia de 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 todo lo que no eran valores sagrados pero eran valores que existían eran paradigmas que existían ahí y hay una decadencia hay como cierto cierto repudio a lo que siempre estuvieron atados y siguen atados pero ahora lo ven de otra manera porque tiene un concepto distinto o sea aunque esté bien pero porque es de antes ya es correcto eso es esta 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 como se le dice este hastío este hastío de lo viejo porque ya lo nuevo es lo que manda la cultura de lo inmediato la cultura de lo líquido la cultura de la la o sea le han le han sigo un bauman sociedad líquida se los se los recomiendo ese cabrón tiene politólogo de como 322 años el perro porque está viejísimo inglés un cabrón sober y ese güey describe la sociedad así ahorita él lo describe como razas no razas sociales como estratos sociales el estrato social ya no existe el estrato social ya se mezcla desde que les pusieron un altar y ustedes pueden entrar a una tienda zara creen que tienen acceso a esa clase de situaciones y en realidad no siguen siendo privilegios de la raza dominante no de la clase dominante pero ustedes porque entraron a la tienda no digo ustedes ustedes digo ustedes como público no pero o sea tú culero ya sabes quién es güey sin nombre sin nombre tú te haces pende no pero es esto no o sea la idea de que todo es alcanzable pues a mí me parece como que dejas de un lado los propios límites que te hacían crecer como individuo la idea de que tienes acceso a todo gratuitamente o nada más por el hecho de existir sin la cultura del esfuerzo del trabajo yo creo que la constancia es lo que construye bases firmas no el hecho de que soy una persona y por el simple hecho de ser persona lo merezco por supuesto que no eres parte de una sociedad no al fin y al cabo no te puedes tú como se le dice excluir auto excluir de la sociedad y pensar que por el mero hecho de pensar de que esa actitud es muy vanguardista la demás gente lo va a mirar a ver te va a voltear y va a decir si eres la onda no mames estás destruyendo esa es la esa es la precisamente la parte de la cultura en donde yo veo que no conecta con este alejamiento de la realidad y el redescubrimiento de una realidad que ya existía solo que tiene situaciones diferentes o sea lo de tóxico se me hizo muy gracioso el video se me hizo muy gracioso bueno a mí yo me está cagando a risa más porque fui citado efectivamente soy la persona no más tóxica yo le decía a Victor soy el más venenoso porque yo soy natural el tóxico es artificial estamos teniendo una cátedra aquí de verdad deberían de ver la cara que tenemos que pedido estamos mamando fuente de sabiduría de sus chiches chúpele donde pueda amor no te come como una puerca una puerca de de veras seis pinches pezones oiga señora puerca permítame un pezón por favor pase sirva atiéndase usted no va a ser mordido usted sí no me muerda porque me enamoro oye pero esta consecuencia es lo que se me hace más preocupante yo soy muy yo soy ateo y por ejemplo dentro de mi ateísmo consigo de que las personas tienen el derecho a creer en los que ellos quieran y si creer a ti en un monstruo espagueti volador te va a hacer feliz religión real y si eso te hace ser mejor persona ser la mejor persona que puedas ser en tu vida pero claro mientras desde el momento en el que estás sujeto a la actividad pública desde el momento en que sales a la calle con mucho orgullo dices que eres octolacto vegano güey estás sujeto al juicio público si toda opinión todos tenemos el derecho de opinar públicamente y obviamente pues estamos abiertos a ver replicas porque las demás personas también tienen el derecho a opinar pero la gente el problema que tenemos y digo tenemos porque en algún momento te llega a calar es que quieres que quieres opinar pero no quieres que nadie te dé la contra solamente quieres que las personas que están de acuerdo contigo hablen y esa es una actitud muy milenial esa es una actitud muy milenial es inherente a esos cabrones el creer que tienes la razón y volviendo un poco al video que comenzó todo este tema me causa como cierto conflicto el video por una situación en particular hay una parte en la que la chica esta dice la superioridad moral con la que se manejan los milenials y es muy correcto yo soy muy de la idea de que cada quien tiene derecho a defender sus ideales y ser como quiera ser y ser libre totalmente de pensamiento palabra y omisión pero en este caso lo que dice esta chava es muy cierto la generación milenial cree que tiene la razón y que todo lo que está en su contra está mal entonces también es abrirte un poquito a que hay cosas previas a tu generación que pueden ser válidas que pueden ser buenas y no nada más rescatables exacto y no nada más lo que tú estás viviendo es lo correcto entonces si está como un poquito exagerado todo lo que dice la chava porque a fin de cuentas esta nueva generación tiene cosas buenas como manejar cosas de ecología de cuidar el ambiente etcétera etcétera más no llevarlo a un extremo y creer que porque tú lo dices porque eres joven porque eres milenial es ley y no respetar a los demás entonces volvemos al principio básico de tu libertad termina donde empieza la de los demás es correcto yo creo que como en un ejemplo muy burdo verdad yo creo que cualquier creencia cualquier conducta cualquier postura cualquier ideología repetir ideología bueno ideología otra vez yo creo que yo creo que es libre de que la supongamos que toda esa clase de cosas son como el pene si todos sabemos que tienes uno si pero no te da el derecho de metérselo a toda la pinche gente me explico porque allí voy una cosa es decir verga wey soy octolacto vegano wey y nada más como pinches bolsas de plástico y unicel wey adelante wey hazlo estás sujeto a la burla estás sujeto al derecho de la otra gente de opinar pero al momento en el que tú crees con esta soberbia moral con la que existen estas no todos los milenas yo creo que es muy malo generalizar pero yo creo que es una gran una gran pinche muchedumbre de cabrones que se sienten soberbios morales bueno que son soberbios morales en el momento en el que tú tratas de adoctrinar a otra persona con tus situaciones ya la cagaste porque no estás respetando la libertad de la otra persona de ser ya es una situación obsesiva wey de tóxica wey en este caso de querer a huevo que la gente es igual que tú ese octolacto vegetariano si wey yo soy octolacto si dices algo no eres un pinche hitler olvídate claro que si o sea y simplemente porque por el hecho tan simple de no estar de acuerdo con ellos eso es absurdo eso es ridículo y yo me voy porque ya llego mi uber hasta luego chau buenas noches gracias no es cierto no tengo para pagar un uber me voy caminando me voy caminando pero hasta calvillo señor de hecho me van a dar reír es que le hablamos a un señor trae un triciclo te va a dar aire vas a ir junto a los tamales pero si cabes voy a sonar como como mi abuelita pero yo siento que todo esto es culpa del internet y te voy a decir porque maldito internet llega un momento en el que tú tienes tus ideas o en nosotros que a lo mejor o generaciones anteriores que tenían sus ideas y sus ideales y todo pero no contrabas mucha gente que los pudiera secundar vamos o sea yo tengo esta idea yo tengo estos fetiches estas parafilias estos gustos de comida esto es lo otro pero no encuentro a nadie que me pueda secundar que pasa cuando llega al internet la gente empieza a estar más conectada empezamos a generalizar empezamos a utilizar motores de búsqueda y empiezas a encontrar pues sabes que a mi me gusta esto ay wey hay una comunidad de gente este vegana hay una comunidad de gente que solamente o que escucha este grupo rarísimo que nadie más sabe que existe pero hay un grupo de eso exacto entonces desde ahí ya empiezas a juntarte con otras personas y a segmentarte a segmentarte o sea el internet nos unió y luego nos separó eso está bueno alguna vez en la universidad leí una persona que dice lo auténtico aísla lo idiota a conglomera no entonces y entiendo este tenor en el que vas con el de la internet no o sea la internet la internet págame la guagua internet de las cosas internet de las cosas oye tu programa no pero a mí se me hace interesante no este tenor en el que sí yo pienso que es una especie de de detonante no pienso que sea determinante es un detonante y es una herramienta no que pudo haber sido utilizada para las mejores condiciones y pues ahora compartimos porno y está bien porque es primitivo y está bien no porque no voy a negar que he visto pornografía de la cosa más rara no no te creas le mete la mano con el calcetín le agarre si hay un momento en el que se desvirtuó el uso de las cosas y y en la misma conglomeración o sea yo yo les voy a decir yo no tengo nada de edu musical no tengo nada de edu musical la verdad a mí me gusta cabrón yo te puedo escuchar desde que me mamá de Vivaldi hasta que me mamán rolas de Maluma y no tengo miedo en decirlo porque sabes que no tengo por qué sorprenderte a ti que me estás escuchando me vale verga pero pues es ese tono en el que adoptan posturas en la que sabes que como yo no escucho Maluma y tú escuchas Maluma tú eres un pendejo tan primitivo y tan básico cabrón y no básico en ese tenor básico en el tenor de que es muy entendible cabrón gente que que le va a un equipo de fútbol y a otro o sea ridículo ridículo porque neta hay veces que he puesto publicaciones de saben que cabrones se me perdió la libretita donde anoté a quien le iba a cada quien de equipo por favor pongan otra vez a sus putos muros a quien le van porque ya le voy a perder la libretita tengo que anotar otra vez o sea es así de primitivo la necesidad de aislarse después de toda esta necesidad millennial también de juntar todo o sea bueno creo que es más de la generación centenial eso si la generación diversa porque ellos pues ya o sea cualquier cosa que no sea agradable o no parezca que va a favor o en contra de mi gremio es enemigo y le buscas la forma de tumbarlo que no es propio de los millennials yo creo que los millennials son un poquito más desentendidos en ese pedo si no es un pedo ya más de los millennials el hecho de no pues sabes que tal cosa me resulta ofensiva volvemos a lo mismo porque dentro de mi falsa superioridad moral lo censuro exacto y hay de los dos lados o sea hay los mismos que dicen sabes que no hay bandos o sea agarran y sabes que tú que eres este homosexual vamos a poner tú que eres homosexual y yo soy este centenial mamador o millenial y sabes que yo creo que lo natural es hombre y mujer o sea y ya desde que estás etiquetando y separando de que existen tantos géneros existen tantos no sé qué solo sé para qué quieres demostrar al mundo cabrón tú sé al final de cuentas naciste solo te vas a morir solo ya que la única persona que te va a interesar su opinión eres tú mismo ¿me explico? no tengo por qué agradar a los demás y si me gusta Maluma me vale verga que le pongan en los comentarios ese güey le gusta Maluma qué bonita habla pero por el pinche Maluma me mama Maluma felices los cuatro culeros hashtag hashtag si estás muy callado el día de hoy al parecer te acaban de meter una pinche ciclopedia chorrito en el culo no sé qué decir no estoy escuchando si güey yo también estoy como estoy embelezado como buenos milenials valiendo verga cuando me tratan de explicar de finanzas nadie me dijo lo que era la vida adulta que es un afure ay verga yo no sé qué es eso estoy preocupado debes de tener una si debes de tener pero es que soy millonario me vale verga para ahorrar para el futuro ok muy bien chavos bueno este en realidad para el día de hoy o para el tema del día de hoy pues obviamente no esperamos tener una conclusión definitiva de hecho nunca nunca tenemos una conclusión definitiva les damos una definición conclusión propia es lo que me gusta de esos videos que cada uno da como su punto de vista y está chido porque los dos me quedan bien muy bien vamos a empezar por Alfredo Alfredo cuál sería una una conclusión que nos darías con respecto a esta generación a la que pertenecemos ok bueno como conclusión yo creo que como decía Raúl o sea simplemente ser como como a nosotros nos plazca como a nosotros nos haga felices y creo que lo que se debe trabajar un poco con estas nuevas generaciones es el el respeto la tolerancia y tú eres como tú quieres ser y respeta que el otro sea como la otra persona quiere ser así de fácil y sencillo creo que vivimos ya en una época de libertad de poder elegir lo que nos gusta lo que no nos gusta lo que queremos hacer y lo que no queremos hacerlo entonces simplemente respeta vive y sé feliz bien Raúl entonces yo creo que podría así como que resumirlo todo así como ¿sabes qué güey? soy millennial me amo soy y dejo ser yo solamente yo solamente quiero decir que los amo los amo a todos no güey que se suscriban a mi canal y denle les tengo una promoción mi conclusión es que tengo una promoción no no es cierto no ya ya tenemos más de 20 45 güey 45 ya tenemos casi 50 algún día vamos a llegar de hecho de hecho esa vez pensaba en hacer un algo para llegar a los 100 suscriptores lo de las paletas vamos a ir a vender paletas y las vamos a cambiar vamos a cambiar una paleta por la suscripción está bien es así de amigos ustedes son pareja eso quiere decir que tienen dos celulares ¿verdad? les doy dos paletas suscríbete a mi canal a ver güey ¿tienes tu promo de hoy? no no primero las conclusiones y después vamos con las promociones sí sí no este yo siento que una conclusión es que hay que dejar de etiquetar las cosas ¿no? el sabes que soy esto soy esto soy esto no güey o sea porque nos estamos separando exacto soy una persona y amo personas y quiero que las personas me amen no me importa lo que sean la raza la religión los gustos musicales las preferencias tu equipo de fútbol tu equipo de fútbol el calibre no importa no importa el no nada de eso no importa solamente no se separen ámense tómense de las manos ámense nos vamos a morir todos ¿para qué amargarse toda la si vamos a vivir un poquito rato a vivir amargado te amo pero no se vale lo que me estás haciendo y si no no sean culeros dejen de separarse y ponerle etiquetas a todo esa es mi conclusión es lo que me caga de esta época me caga como octo lacto vegetariano güey eso me caga es difícil vegetariano vegano güey que asco ay no se saquen de pego conmigo yo soy bien odioso la neta en facebook cada día gente me quita de amigos no tengo amigos nuevos ya me acostumbré odian mi es barato esto es gratis y les haces sentirse bien adorado pues no sé creo que pues hay que dejar de etiquetarnos creo que si estamos también en una etapa de cambio así como como que todos estamos viviendo una etapa donde las cosas que antes nos desconectaban ahora nos conectan y siento que es como difícil asimilar que todo está en una masa revuelta y es raro porque ya no sabes que es lo tuyo y que es lo de los demás donde empiezas nos vamos nos vamos a casar y así si lo de la boda es en serio suena mamón pero si si planeamos casarnos vamos a los 100 suscriptores hay boda hay boda televisada ya tengo canal 6 en la línea la promoción de hecho ya lo ganaron la promoción del día de hoy es que si tú le das like a este video lo compartes te suscribes y también a yakuza a yakuza ramen para que lo busquen así yakuza ramen delicioso está muy bueno recomendable altamente si ustedes le dan like y me he comido en toda mi vida el mejor ramen que he comido en mi vida la verdad la promoción es que vamos a subir un video de la boda cuando nos casemos pero tenemos que llegar a los 100 suscriptores pero con una rola de carla morrison Hashtag porque millennial Hashtag De hecho ya nuestro vals bus es la de cuatro babies De malvenida Entonces ya saben chavos Ahí tienen la promoción neta lo de la boda real Neta si nos pensamos casar Y también tenemos otra promoción Si llegamos A los suscriptores nuevos Que nos puedan demostrar Digan como es la promoción A los primeros cinco Suscriptores del canal Los vamos a regalar Si 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 Les vamos a regalar cinco ramen de aquí de Yakuza Bueno ya saben Un aplauso para Yakuza Entonces ya saben chavos Si los primeros cinco que manden Un mensaje a la página Del podcast donde se vean Los screenshots de que ya le dieron like A Yakuza Con el felicidades Si se va a hacer un cuponcito Que vamos a hacer por ahí Del podcast con felicidades Te ganaste tu ramen Va a hacer like a Yakuza Like a Yakuza ramen Like a la página del podcast Y luego like al video Suscripción Y ya Con eso ustedes Se ganan su ramen Y un haiku Sí Y un video de ustedes Haciendo fisting Bueno Creaturos Fue un placer Como siempre Muchas gracias A nuestros queridos invitados De hoy Y la verdad que Los invitados Esperen Esperen Si están diciendo Que el ramen Es muy rico Pero nadie les ha dado La dirección Entonces si quieren Visitar Yakuza ramen Está ubicado En Avenida López Mateos Número 227 Como dijeron Casi enfrente De lo que era La comercial mexicana O enfrente de lo que Ahorita es Banorte Entonces está muy rico Muy muy recomendable Así que Tienen que venir ya Entonces ya está Cerramos los martes Sí los martes cerramos Este como dato curioso Y también otra noticia Que ya les tenemos Es que ya vamos A estandarizar Ya no vamos a subir videos A lo pendejo Cada que se nos ocurre No Señoras y señores Vamos a subir Los jueves Y los sábados A las 11 de la noche Entonces jueves Y sábados A las 11 de la noche Usted ya va a tener Su podcast Calientito Para que se masturbe Escuchando mi hermosa voz Sí criaturos Ahí nos vemos En todas las plataformas Facebook Spotify YouTube Obviamente se tarda Uno o dos días más Porque me lo tardan Un chingo Ah sí A mí me lo tardan Pero bueno Criaturos Muchas gracias por escucharnos Gracias por estar aquí Gracias por quedarnos Hasta el final Gracias a los invitados Sí Y bueno Nos vemos en la próxima Nos vemos Hasta luego Gracias Mmm Mmm No Vamos a ver Muchas gracias Vamos a ver Bye 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 Bye